¿Qué tal? Buenas tardes. Estas son las notas deportivas más relevantes en Tiempo Real Deportes. Comenzamos con la información. La selección mexicana tiene casi lista la preparación rumbo al mundial. Los rivales que faltaban por confirmar están prácticamente amarrados. La FMF está por anunciarlos. Portugal, Turquía, Bosnia y Estados Unidos serían los rivales del tri antes de la Copa del Mundo. La novedad será la selección turca, que sería con la cual se despediría México de su casa, el 28 de mayo en el Estadio Azteca, para posteriormente viajar a Estados Unidos y tener tres juegos más de preparación. El primero será ante Ecuador el 31 de mayo, después enfrentaría a Bosnia el 3 de junio y cerrarían su camino al mundial contra Portugal el 6 de junio, para después viajar a Brasil. En los próximos días será oficial que la selección mexicana jugará en Brasil con un segundo uniforme de color naranja. La nueva elástica, con el extraño color, se representará este viernes 14 de febrero. Con esto queda completa la gama del tri para afrontar el mundial en tierras amazónicas, recordando que la tradicional verde se estrena en octubre del año pasado, cuando México derrotó 2-1 a Panamá en el Estadio Azteca. La china Jan Roo Lee ganó el oro en la final de 500 metros de patinaje en pista corta de los Juegos de Sochi, durante una carrera muy accidentada en la que la británica Liz Christie se cayó y se llevó por delante a todas las participantes, menos a Lee. Lee entró con un tiempo de 45.263 segundos, seguida por la italiana Ariana Fontana y la surcoreana Seung-hee Park, con 54.200 segundos. Esto fue toda la información deportiva, no se olvide visitar elgolfo.info y tiemporeal.mx para estar bien enterado sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias!